Música Cuando se acaban todas las palabras Y ni siquiera puedes reprochar Cuanto duele un cariño así del alma Como el que tú me diste nada más Pienso que viví mi vida de forma distinta a todos los demás Y si volviera al pasado viviría despacho y te quisiera amar Pero aquí estoy deshojando el dolor Por donde quiera que estés en verdad Dime qué hacer con este corazón Que solo sabe extrañarte y cantar O busco a nadie a quien quiera culpar Yo asumo toda esta pena sin fin Reminiscencia de un beso sin pan Que en este mundo no he vuelto a sentir Música Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Son dejos que salen desde el corazón Música Música ¡Gracias por ver! 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 Son unos versos ¡Gracias por ver! 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 El destino ¡Gracias por ver! 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 Que tú tenías quien te cuidara Y que los cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esa gran bendición, bendición de mamá Bendición de papá, bendición de mamá Bendición de papá, mil felicitaciones Que cumplan muchos más Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi parte también te cuidaré Es una historia que llegó a su fin Después de hadas y magia sin par Amor profundo tan dentro de mí Que me maldices Ha serenado la mente al sufrir Ya que temer si todo lo perdí La ser fechada y esta corazón Que me maldices Si diferente ya nunca serás Como me duele, te juro por Dios Mañana mismo dirás Y es en vano otra explicación Y es en vano otra explicación Ya la suerte estrecha ya deja así Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Oye el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse 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 Son unos versos que hablan de un querer Que ya más nunca vuelve a repetir Como se es niño y mayor una vez Escrito dicen Son unas rimas que hablan la verdad Hoy que la suerte echada ya está Solo la madre no brinda traición Escrito dicen Como eres solo un amanecer Acaba el tiempo y el daño el amor Me siento joven con ganas del mundo Para emprender un nuevo sueño Que liberte todo el dolor Hay ilusiones que allí deben permanecer Todavía no lo ha dicho todo Mi corazón negarlo sería más triste Que yo te quise Que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldicen Que te maldicen Y es en vano otra explicación Ya la suerte Este ya es así Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil Tratar de seguir Hoy el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse Son para oírse Y es en vano otra explicación Ya la suerte Que te ha de ser así Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil Tratar de seguir Hoy el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse I'm feeling I'm feeling Lost Lost In the Moment Trying ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!